Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Hi. ¿Las preguntas para que se invitamos a lejos? ¡Hanza! ¡Pues contamos! ¡Las preguntas para que se quiera! ¡Veñó, Ma! ¡Veñó, Ma! ¡Veñó, Ma! ¡Veñó, Ma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver las cosas! ¿Vean a ver? ¿Puedo decirlo? 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 ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos dice? No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver el video? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Unmute the run? ¿O más? Very good, ¿O más? ¿Thank you? ¿Tara que uno de? ¿O más hay que uno de comer a carnaval, carnaval? ¿Tara que uno de comer a carnaval? ¿Cómo de comer a carnaval no? Chandelika. Chandelika quiere decirme tele drama. No me da la 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 la. Chandelika. ¿Umesh Chandelika? ¿Umesh Chandelika? ¿Umesh Chandelika? ¿Ungulukku maampalam veenuma? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Chanzalika? ¿Ena es que maampalam veenuma? Muy bien. ¿Ena es que maampalam veenuma? ¿Ungulukku kanji veenuma? ¿Venuma? ¿Ungulukku kanji veenuma? ¿Ena es que maampalam veenuma? ¿Ena es que maampalam veenuma? ¿Kanji veenuma? ¿Kanji veenuma? ¿Kanji veenuma? ¿Kanji veenuma? ¿Avassana prashni yomish? ¿Ungulukku parts over veenuma? ¿Venuma sony-4 U suspense yom ¿Venuma sony-4 UонеTH greedy? ¿Ena es que maampalam veenuma? ¿Seven un humor en verdad? ¿Ungulukku venuna? ¿Dónde los dos? ¿Dónde los dos? Disculpen Gracias por decirle unainsa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¿Puedes poner en ungado? ¿Puedes hablar sobre? ¿Me has dicho? ¿Puedes? ¿Puedes hablar sobre? ¿Puedes hablar sobre? ¿Puedes hablar sobre? ¿Venum? 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 ¿Unghalucke? ¿Pártcer venum? ¿Encantando? ¿Venum? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo estás? ¿Canẳrá tu me y M Dominikan ¿Cómo póngan? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Saniya? ¿Saniya? ¿Ok? ¿Onna? ¿Naino tú no? ¿Naino tú no? ¿Saniya? ¿Naino tú? ¿No? ¿No? ¿GeArte lo mejor nada o en esto? Gracias. 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 y 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 Gracias. 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 San deep ole. San deep ole. San deep ole. To the same age. Okay, goodbye. San deep ole masing nous. Good night. Good night. Stadt tempor